Para empezar con buena letra, habrá que ser claros y concisos, dejarse de tangentes y de huidas, y dar mil giros a las patadas del destino. Sí, es el sistema quien nos aprieta, y el conductismo unas esposas sin advertencia, quien calla no otorga pasares de cobardes, y hoy por hoy la indiferencia es el arma de los culpables. Ay, ¿dónde quedaste mi bien? Andas cansado por pasos malados y por creer que no querías creer. Ay, ¿qué será de mí si me dejas hoy? Sin fuerzas con hambre de cambio y sin quejas para un gloria. Por todo lo hecho a conciencia abrindo la inútil canción, que es pretenciosa y vanidosa, pero con buena intención apesta al entorno, a primer mundo ignorar. Revientan iras de guerra, intereses en alza por casualidad. Que vengan a distraer mi mente con otra estupidez, que vengan a por mí, que vengan a por ti. Ay, ¿dónde quedaste mi bien? Andas cansado por pasos malados y por creer que no querías creer. Ay, ¿qué será de mí si me dejas hoy? Sin fuerzas con hambre de cambio y sin quejas para un dios. Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti?